Le dije a Abril, yo realmente creo que mi vecino está muerto ahora mismo y que su cadáver lleva semanas aquí oliendo mal. Buenos días, cafecitos. Son ahora mismo las 7 de la mañana del lunes. Bienvenidos a otro de estos vlogs. Bienvenidos a la vida estudiantil de James. Hoy es el primer día de la academia, por eso me he levantado tan pronto. Las clases empiezan como a las 10, pero yo estoy un poco loquito y quiero ir como... Perdón, me ha saltado como la alarma de este teléfono. Os decía, hoy es el primer día, empiezo a las 10. Realmente no es tan temprano, pero yo quiero ir como a tomar mi café antes. Tengo que estar ahí a las 9 y 45. Yo estoy demasiado como no acostumbrado a levantarme pronto. Creo que esto es lo que más me va a costar de toda esta vida estudiantil, pero estoy emocionado. Estoy emocionado. Espero que me gusten mis compañeros. Espero que me guste mi profesor o mi profesora. Creo que es una profesora por el nombre que he leído. Y os comentaba en el anterior vlog que me apetecía hacer como vlog más, pero no a diario. Porque aparte pienso que es muchísimo trabajo como de edición y de todo eso, pero muchos me dijisteis que podéis hacer vlog más como de 3, 4 días, como incluso semanales. Por eso voy a intentar como incluir como más cosas, actividades de Navidad en estos vlogs de diciembre. Y aparte voy a estar haciendo como regalitos para vosotros. Y hoy, de hecho, me iba a encontrar con Félix Manuel para ir a ver las luces de Navidad de Miondon, que son como maravillosas. O sea, son súper, súper bonitas esas luces. Lo que pasa es que Félix Manuel sigue muy enfermito. O sea, él tiene la gripe, pero se ve que está bastante malo. Visteis como me llamó el otro día y realmente tiene una voz muy mala. Así que eso, el plan de hoy con Félix Manuel ha sido cancelado, obviamente. Espero que realmente se recupere pronto. Y creo que incluso ha ido al hospital para que le inyecten como una vía de hidratación o no sé cómo lo llaman. Pero igual hoy, después de la academia, me voy a reunir con una cafecita. A mí me encanta como conoceros en Navidad Real porque pienso que sois como mis amiguitos, amiguitas. Creo que va a estar como interesante. Ella es de Polonia, pero vivió en España y ahora está aquí en Corea. Y creo que habla español un poco. Antes me voy a tomar las vitaminas. Estas me preguntasteis cómo se llamaban. Se llaman AIM VITA. AIM VITA. Creo que están de una marca coreana, si no estoy equivocado, que están hechas en Corea. Pero no estoy muy seguro. Y esto es como un immune shot para el sistema inmunológico. Como os digo, de verdad, ahora hay muchísima gente enferma. Y encima ahora que voy a empezar a coger el transporte público por las mañanas con muchísima gente. Y en la clase y todo, nadie ya lleva mascarilla. Por eso, no sé, es como que quiero proteger mi sistema inmunológico. Y ahora toca tomarnos las vitaminas para estar feliz, que son las del calendario de adviento. Hoy estamos al día 4 de diciembre, ¿verdad? Sí, 4, 3, 4. Tenemos un Kinder Mini, de estos que son así. Ok, ¿qué nos vamos a llevar en esta bolsita de la academia? Obviamente me voy a llevar los libros del nivel que estoy haciendo, que es el 1B. Y una libreta para tomar apuntes. Esto necesita ser que tengo demasiadas cosas. Tengo como la cartera con mis tarjetas y esas cosas, que esto lo voy a poner aquí aparte. Y luego también llevo como el pasaporte. Y tengo como dinero aquí, no sé por qué lo tengo guardado aquí. Pero esto lo voy a poner como en uno de los bolsitos. Y algo gracioso es que yo siempre llevo estas pulseras budistas conmigo. Porque son de la... no de las buenas... O sea, son como para proteger mi horóscopo chino. Yo soy el dragón. Soy el dragón, ¿verdad? Sí, soy el dragón. Y estos son los amuletos que, según el horóscopo chino, necesito tener este año de 2023. Porque también, según este horóscopo chino, este año 2023 era como el año de la ruptura o algo así. Y yo quería estar bien protegido. Luego me voy a llevar también la cámara de los vlogs. Que, por cierto, han sacado la nueva versión de esta cámara y se ve muchísimo mejor. Pero pienso que le ha amortizado bastante, por lo que tampoco me arrepiento de haber comprado este modelo. Y por último, ya mi estuche. Esto lo voy a poner aquí como en los bolsillitos. Y también me quería llevar como desodorante. Este es el desodorante que mejor me funciona aquí en Corea. Lo compro en Kupan. Y yo podré tener muchísimos defectos. Pero algo que nunca voy a hacer va a ser el maloliente de la clase. Y pues esto es todo lo que me llevo en la bolsa. Y creo que me voy a coger también como algún snackcito. A ver qué tengo. Estas cositas que son como unos bombones de mantequilla de cacahuete. Me queda solo uno. Están deliciosos. Y creo que están así como sanos. En plan veganos quizás. Incluso. No lo sé. Pero así es como se ve y me lo voy a llevar. Creo que no os tengo que decir nada más. Así que ya nos vamos a la academia. Antes de empezar las clases vamos a la conbini. Quiero como agua de aloe vera. Tienen aquí sí. Tienen aquí sí. 7 8 9 100 10 14 15 15 19 16 16 17 Actualización, cafecitos Terminamos las clases Estoy un poco cansado Supongo que me tengo que acostumbrar al ritmo de estar 3 horas seguidas Haciendo clase, hacía mucho tiempo que yo no hacía eso Pero me ha gustado Obviamente han habido cosas negativas Como por ejemplo que la gente es muy joven O sea, me siento un poco mayor La mayoría de gente es como turistas De 16, 18 años Que están de visita en Corea Y quieren aprender coreano Pero eso, lo que pasa es que se me ha acercado un chico Como súper amable La mayoría son de China, de Japón, de Vietnam y de Mongolia En mi clase también como hay un par de franceses Se me ha acercado este chico y me dice Ay, ¿tú por dónde sales de fiesta? Y te y bueno jonde Y yo como que, ay, yo no salgo de fiesta Por lo que los compañeros pienso que no voy a hacer muchos amigos Pero al fin y al cabo no voy a ir a hacer amigos Sino que voy a aprender coreano Pero la profesora me ha caído bien Sí que va como con un ritmo muchísimo más rápido Al que yo estaba acostumbrado de las clases de tarde Cosa que lo entiendo O sea, pienso que lo que hacíamos en una o dos semanas En las clases de tarde lo hacemos en un solo día En las clases de la mañana Y al fin y al cabo si el ritmo de aprendizaje es como más rápido Pues aprendes también más rápido Nos han puesto muchos deberes Como diez páginas de deberes Por eso luego los iré a hacer a un café ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo sí te digo! Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños ¡Qué ilusión! Está muy rica la tartita ¡Uuu! ¡Vamos a Blue Bottle para despertarnos! ¿Cómo estás? ¿Puedo comprar Nola Ice? ¿Nola Ice? Sí, con Oat Milk y Large Size No ¡U Parliament! En la cuestión ¿Quien Oat Miguel? Nol ¿No? vídeo ¿Qué ? ¿Lo no? ¿Qué? Toma Tiene que ¿Leon? ¿Qué ¿Ne? Capetitos, saliendo de la academia y como visteis ayer, poco a poco me estoy acostumbrando al horario de la academia, sobre todo al levantarme temprano. Eso es lo que más me cuesta, pero ir a Blue Barrel es mi motivación diaria. Como visteis, ayer por la noche fue el cumple de Jules y hoy lo vamos a ir a celebrar, o sea, no vamos a celebrarlo mucho. Es algo que yo también comparto con Jules cuando es mi cumpleaños. No sé si es porque estamos lejos de casa o vivimos como en otro país, pero no nos apetece celebrarlo mucho, o sea, y Jules encima es una persona súper familiar y le encanta estar con su familia y pues no puede estar. Por eso dijo que le apetecía hacer como algo más como pequeñito y vamos a ir unos amigos a un café de Songsu. Antes de ir hasta Songsu tengo que ir a buscar su pastel de cumpleaños y tengo que ir a escribirle como una postal del Daiso y os voy a contar ahora lo que le regalamos, os lo enseñaré también. A esta hora es cuando sale todo el mundo de trabajar y como que mis oficinas están... Hay mis oficinas que digo, por favor. Mi academia está como en la zona de las oficinas de Seúl, por eso es que hay como tantos trabajadores, porque salen a comer ahora, hacer su cafecito. Esa es como la cultura de los trabajadores coreanos. Si Félix, de hecho, trabaja por aquí un día, le iremos a dar una sorpresa. Primera parada es el Daiso para encontrar alguna postal o alguna cartita. Mirad. Hay, esta es de Navidad, pero yo quiero de cumpleaños, aunque son adorables. Qué aesthetics que os parecen estas, son adorables. No sé cuál coger, o sea, vienen dos, pero no sé cuál escribirle. La amarilla o esta blanca. Siguiente parada, vamos al Paris Baguette, a ver si tienen estas tartizas de aquí, que son las que le gustan a Jules. No tienen exactamente las que le gustan a Jules, pero yo creo que estas son como las mismas, verdad, de chocolate. Le voy a enviar una foto a Paula por si acaso. Hablando con Paula, porque yo como que no me atrevo a tomar este tipo de decisiones, pero esta me he hecho por la que la compré. No es exactamente la que quería ella, pero le va a gustar igual. No sé qué me ha preguntado, pero siempre hay que decir que sí. Ah, la caja. ¡Ay, qué adorable! Tenemos ya el pastelito, espero que no se derrita, porque son ahora como la una y he quedado con ellas a las cuatro, o sea, tienen que pasar muchas horas, pero ahora nos vamos a comer. Cafecitos. Efectivamente, he vuelto a Blue Bottle. Esto es como una leche de chocolate con avena. Y os quería hablar del regalo. Estaba pensando que lo puedo regalar a Jules, pero lo que pasa es que en Jules, o sea, somos todos unos privilegiados en realidad y tenemos literalmente todo. O sea, tenemos ropa, ella tiene maquillaje, muchas más marcas le envían maquillaje, ropa y skin care, por lo que no sabía realmente qué comprarle. Por eso es que he decidido que le voy a regalar como un vale para una cenita al Heidi Lau con Paula y James y Jules. O sea, vamos a las tres y pues lo voy a pagar yo, porque el Heidi Lau no es un restaurante súper, súper caro. O sea, quizás les gusta como 20 dólares más o menos por persona, que en comparación a los otros restaurantes de Corea eso sí que es caro, pero obviamente no es un restaurante al que vamos cada día porque es mucho dinero para ir cada día. Entonces, la próxima vez que vayamos lo voy a pagar yo. Y aparte también le vamos a estar regalando como un set de pijamas para ella y para su novio, porque Jules es afortunada, ha encontrado el amor en este país y tiene un novio que es adorable, yo lo he conocido. Eso es todo lo que os tengo que contar por ahora. Me voy a poner a hacer un poquito de deberes de coreano, porque cada día nos ponen como 10 páginas de deberes, no estoy exagerando, pero esta es como la manera de aprender un idioma, así que voy a hacer eso y me voy a Songzoo. Todos los baristas de Blue Bottle ahora llevan esta camiseta que os pondré una foto de cómo se ve, porque no la quiero como desdoblar. Creo que me la tengo que comprar cafecitos. Vale 60.000 wones, como 40 dólares. Tampoco es tan tan cara, ¿verdad? Lo que no sé si hay como tallas, vamos a ver. James tomando decisiones irresponsables para su economía, pero es que ¡ay! ¡Es demasiado estético! Somos los primeros invitados en llegar, han pedido esto y le vamos a dar el regalito. Este es como de nuestra parte, Jules. ¿Es cute? ¡Es adorable! ¡Por lo que me gustan a mí los peluches! ¡Es so cute! ¡Adorable! ¿Es un pijama? ¡Es un... ¡Couple pijama! ¡Polines! Para ti y para mí, Jules. Para mí, para mí. ¡No! ¡Es un pijama! ¡Es un pijama! ¡Es un pijama! ¡Es un pijama! ¡No! ¡No! ¡Mirar que adora! ¡No me gustan a su novio! A ver, en teoría este, ¿no? A ver, en teoría este, ¿no? ¡No me gustan a su pijama, mi amor! ¡Ese es la talla como más grande! ¡Me va a encantar! ¡Qué gracias! ¿Y a ti te gusta? ¡Me encanta! ¡A ver! ¡Son adorables! ¡Es súper adorable! ¡Es súper adorable! ¡Me encanta aquí! ¡A mí me encanta y la necesitan con esto con mi novia! ¡Por eso! ¡Te hace ilusión! ¡Me encanta! ¿Sabes qué? ¡Yo también quería comprarme aquí! ¡Aquí, aquí, que yo no puedo! ¡Ya, ya, ya! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Me encanta! ¡Happy Birthday! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya! Lo que ha estado pasando estas últimas semanas, lo que pasó ayer especialmente en mi edificio donde vivo. Para que entendáis un poco mejor la situación, como muchas veces yo vivo en un one room, estos espacios son muy pequeños. Tiene como menos de 20 metros cuadrados. Y en este país, en Corea, sí es bastante habitual vivir en espacios pequeños. La renta es muy cara, los depósitos sobre todo son muy caros. Al ser extranjero, yo no estoy acostumbrado a tener que pagar 20.000, 50.000 dólares para vivir en un apartamento. Cosa que los coreanos sí que están acostumbrados a hacer porque es parte de su sistema de alquiler de viviendas. Por lo que el tipo de persona que vive en estos llamados one room, si el edificio está cerca de alguna universidad, por ejemplo, o de algún campus universitario, sí que suelen ser todo estudiantes de 20, 24 años que viven en los one rooms cerquita de la universidad para ir a clase cada día. Lo que pasa es que mi edificio, mi one room, no está al lado de ninguna universidad. Os he dicho un millón de veces que la zona donde vivo yo está un poco alejada de lo que es Seúl. No es una zona insegura para nada. Bueno, de hecho, hace poco, hace como cinco meses o así, salieron las noticias que hubo un asesinato en mi barrio. Pero lo que quiero decir es que el tipo de gente que vive en mi edificio no son gente joven, no son estudiantes. Es gente que debe tener como una situación económica muy complicada y no se puede permitir vivir en ningún otro sitio. A la mayoría de coreanos, el banco les ayuda a pagar el depósito para vivir en sitios como más grandes, como office sales o algo así. Pero tristemente no a todos. Y si realmente no tienes trabajo o creo que también los estudios influyen mucho, pues no tienes dinero para pagarte un sitio más grande. Y en mi edificio también existen como los one rooms debajo de la tierra. O sea, son como el one room donde vivo yo, sin ventanas, sin ventilación, sin luz natural. Y eso obviamente es incluso más barato que donde vivo yo. Y en especial en mi edificio hay un hombre viviendo. Pero tristemente a este hombre se le ve mal. Yo cuando me lo he cruzado alguna vez, huele fatal de que no se ducha, de que no mantiene su higiene personal. Cuando lo ves por la calle tiene como manchas en la cara. Está todo manchado de polvo. Este hombre siempre está fumando afuera. Siempre está bebiendo alcohol afuera del edificio. En fin, que desde que regresé de Tailandia, cuando entraba al edificio de mi one room, olía muy mal. Olía muy, muy mal. En plan como a basura, a podrido. Como si alguien se hubiese olvidado la basura durante muchos días delante del one room o algo así. Pero obviamente yo no veía ninguna bolsa de basura. Lo que pasa, cafecitos, es que ayer cuando regresé a casa, súper tarde en la noche, porque fui a celebrar lo de Jules. Bueno, tampoco era tan tarde como a las 8 o así. Entro aquí al edificio y olía tan mal, cafecitos, pero un olor que yo nunca había experimentado algo así en mi vida. No era olor a comida, no era olor a basura, no era olor a algo normal. O sea, literalmente olía a podrido algún animal que se había podrido las tripas, algo así asqueroso. Y yo digo, qué raro, qué raro. Entro aquí al one room y olía en mi one room el mismo olor, en plan de que estaba entrando por la puerta. Yo abrí todas las ventanas, me pongo a ventilar. Y repito, no era un olor para nada de comida. Estoy acostumbrado al olor que entra a veces por la ventana de comida o si alguien pide domicil o algo apestoso. Eso es diferente. Os prometo que este olor olía a muerto, cafecitos. O sea, yo me asusté muchísimo. A todo esto, desde que regresé a Tailandia, tampoco había vuelto a ver al hombre este tan sospechoso. Que ahí en mi edificio, por lo que yo empecé aquí a atar cabos de James a este hombre, le ha pasado algo. En fin, que me intenté relajar, abrí las ventanas, puse incienso, puse incienso hasta en la puerta para que no entrase el olor. Encendí las velas y el olor no se iba, no se iba. Yo súper preocupado. Y yo tengo una casera que es como muy piqui con las cosas. A la mínima que hago algo mal. Dice, James, no has puesto la basura aquí, no has reciclado bien, no haces mucho ruido, cualquier cosa. Y digo, pues, ¿sabes qué? Le voy a enviar un mensaje a la casera. Por lo que decido contactar con Abril. Le explico a Abril lo que pasa. Le dije, Abril, yo realmente creo que mi vecino está muerto ahora mismo y que su cadáver lleva semanas aquí oliendo mal. Abril se asustó también muchísimo. Y le dije como un mensaje en inglés para enviarle a la casera. Le dije, Abril, por favor, hazme el favor de traducir esto bien al coreano. Y me dijo, no, no, James, voy a llamar porque eso es bastante fuerte. Le dije, ok, Abril, llama, pero no digas nada de que se ha muerto porque quizás estoy yo loco y realmente no se ha muerto nadie. Yo aquí estaba temblando, literalmente. Incluso hice un directo en TikTok porque estaba súper nervioso. Y Abril llama a la casera y sí que le dijo, Abril sí que le dijo a la casera que yo había visto a este hombre en el edificio. Y que estaba un poco preocupado por su situación. Y la casera dijo así, ya sé qué hombre es. Atención a la respuesta de la casera. Yo también estoy muy asustada por él porque hoy en día se mueren muchas personas solas en los one rooms. Cuando Abril me dijo eso, o sea, yo literalmente me puse, o sea, pálido. Literalmente pálido me puse. De pura casualidad la casera estaba de camino al edificio, al menos eso le dijo a Abril. Y le dijo que ella también estaba muy asustada y que iba a venir como a chequear. Porque normalmente las caseras tienen como varias habitaciones en el mismo edificio. Por eso. A todo esto le dije a Paula, mi amiga, que estaba también, que vive aquí en el barrio. Le dije, Paula, por favor, te pago el taxi. Ven ahora mismo, o sea, necesito que vengas a hacerme compañía porque estoy muy asustado. Para intentar describir el olor, o sea, era como una granja, pero una granja apestosa. Un animal que se había dejado en descomposición. Algo así me recordaba. Total, que viene Paula. Empezamos a ver coches de policía. Había dos coches de policía como pasaban por delante de mi one room y yo. Y ya está. O sea, han llamado a la policía. Aquí se van a llevar al cadáver del vecino. Llega la casera. Y la casera, súper extrañamente, llega con su coche. Yo la oigo porque estas puertas son como de plástico. Se escucha todo. Oigo cómo se mete dentro de una habitación de un one room. Y yo, pero ¿para qué te metes dentro de la habitación? En plan, quédate aquí fuera a oler cómo huele de mal. Cuando está dentro de la habitación le envío un mensaje a Abril diciéndole que he hablado con todos los residentes. Cosa que es mentira. En el poco tiempo que estuvo aquí fue imposible llamar a todos los residentes. Y dicen que huele a cigarrillo electrónico. ¿Perdona? ¿A cigarrillo electrónico huele esto? O sea, aquí me cabré. Dije, esa mujer es loca. Nos está ocultando algo. En plan, 100%, esto no es un cigarrillo electrónico. Los cigarrillos electrónicos huelen a fresa, a melocotón. Tienen sabor de frutas. Para nada era un cigarrillo electrónico. La casera coge y se va. Yo me estuve planteando de irme a dormir a casa de Paula porque era insoportable el olor que hacía. Tuve que poner toallas húmedas mojadas en la puerta debajo para que no entrase más el olor. Pero sí que Paula y yo nos fuimos a cenar ramen a la tienda de conveniencia. Y cuando volvimos, la puerta del edificio estaba como abierta. En plan, es una puerta automática que se abre y se cierra así. Y estaba como en la mitad. En plan, 100% alguien la había bloqueado. Y fue la casera, creo, para dejar la puerta como abierta y que se corra al aire y se aire como el mal olor. Esta noche, creo que la puerta se ha quedado toda la noche así abierta. Y cuando esta mañana he salido para ir a la academia, el olor seguía aquí. A día de hoy, ahora en mi one room no porque he estado quemando palo santo. Pero cuando salgo, como el rellano, apesta a cadáver, cafecitos. O sea, ojalá no se haya muerto nadie, pero esto no huele bien. O sea, nunca mejor dicho, algo huele mal en esa situación. La casera no me da soluciones. No me veo con las fuerzas de llamar a la policía. No sé exactamente en qué cuarto vive el hombre este del que estoy preocupado. Por lo que no puedo llamarle y decirle, oye, ¿estás bien? Os voy a ir actualizando, pero realmente yo creo que a mi vecino le ha pasado algo. Y os lo digo. Y sé las consecuencias que puede tener esto, pero estoy preocupado por mi vecino. Aunque si ella dijo que habló con todos los residentes, supongo que ella también habló con ese residente. Según ella, está todo bien, pero aquí nada está bien. En fin, terminamos este chisme. Y si estáis viendo esto, significa que habéis aguantado el blog entero. Y mirad lo que tengo para vosotros. ¡Cafecitos! Me he vuelto un poco loco. Os dije que os quería como dar, devolver como un regalito por Navidad. Y me he vuelto loco, literalmente. He comprado demasiadas cosas. Cada semana, os pongo un contexto, cada semana voy a estar sorteando una caja llena de skincare coreano. No importa en qué lugar del mundo vivas, yo te voy a hacer llegar esa caja. Básicamente, esta caja, la primera caja, va a ser como para pieles grasas con acné. Las voy a estar sorteando en los blogs de los miércoles, al final de los blogs de los miércoles. Y os voy a decir lo que he comprado. Primero, este limpiador en aceite. He intentado comprar cosas que han ganado como muchos premios de Olive Young, porque sé que van a funcionar. Y también os quería decir que si tenéis problemas de la piel, 100% ir a un dermatólogo. Esto no es la solución si realmente tenéis el problema. Esto lo he comprado porque vienen dos, entonces lo puedo usar como para dos cajas diferentes. Lo voy a abrir y os lo voy a poner aquí, pero obviamente no lo he usado. Y os lo voy a poner como bien para que no se abra ni nada. Eso, el limpiador en aceite para hacer doble limpieza. Y este es de Avip, también lo he usado yo. Para el acné va muy bien y para el cuerpo lo podéis usar también. Y es bastante grande, o sea, os va a durar. Lo siguiente son estos toner pads. Los podéis usar como tónico o los podéis usar como mascarilla. Yo estos me han encantado. Los de Medihill también son como para pieles con acné, van genial. Obviamente, la mascarilla y el chisme no podía faltar en esta cajita. Tenemos también esta crema hidratante, que lo mismo venían dos. Y esta ha ganado muchos premios también. Yo la uso por las noches. Tiene una textura súper agradable. Y encima, si os gusta Xinchan, pues esto viene como con colaboración con Xinchan. Lo siguiente tenemos protector solar. Este protector solar es lo máximo. O sea, lo he usado durante muchos meses. No escuezo en los ojos. Y por último, como pimple pads. No sé cómo llamarlo en español. Como parches para los granitos, supongo. Si os salen algún granito, os ponéis estos o podéis poner por la noche. Os recomiendo no aplicaros ningún producto antes, que esté la piel bien seca para que se enganche. Y estos son mis favoritos, pero venían muy pocos. Por eso he comprado estos que vienen demasiados. Esta cajita la voy a enviar el viernes. Por lo que tenéis hasta el viernes para participar en este sorteo. Supongo que para entrar en el sorteo simplemente tenéis que comentar cómo descubristeis mi canal de YouTube. Esta va a ser como la entrada al sorteo. Y yo voy a estar escogiendo un ganador o ganadora. Y comentar también en el comentario vuestra cuenta de Instagram o cómo os puedo contactar para decir que sois los ganadores. Os aviso que seguramente se crean cuentas falsas en YouTube, en Instagram, en Facebook, diciendo que habéis ganado ese sorteo. Os voy a contactar yo con mi cuenta de Instagram oficial de James Rodríguez con dos tetas finales. Mucha suerte a todos y a todas las cafecitas que participen en este sorteo. Como os digo, cada semana voy a sortear una de estas cajas para un tipo de piel diferente. Por lo que participar ahora si tenéis como la piel grasa con tendencia a tener acné. Si tenéis la piel seca, madura, sensible, piel como combinación se llama, combination, en plan como mixta. No os preocupéis, os voy a hacer cajas para vuestros tipos de pieles. Nos vemos en el vlog del domingo. Ok, bye, 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 bye.